El tensor de inercia de un sólido es una matriz que caracteriza la distribución de masa a medida que este sólido gira en torno a un eje arbitrario. Otra forma de verlo es como una matriz que caracteriza la inercia rotacional que tiene ese sólido al girar en torno a ese eje. Bien, como ya he dicho es una matriz y es una matriz en concreto simétrica caracterizada por una serie de componentes, de nueve componentes que van a ser los momentos de inercia principales en la diagonal, tres momentos de inercia en torno a los ejes principales, tres ejes perpendiculares en una base ortonormal y tres ejes perpendiculares que suelen ser el x, el y y el z, expresadas, repito, en una base euclidia ortonormal. Mientras que los elementos fuera de la diagonal van a ser seis componentes que van a tener la característica de que van a ser simétricas entre sí respecto a la diagonal. A esas seis componentes fuera de la diagonal se denominan productos de inercia. Bien, la obtención, las expresiones matemáticas que permiten obtener el tensor de inercia. En primer lugar, el tensor de inercia, hemos dicho, que permite calcular o permite definir la energía cinética rotacional que tiene un determinado sólido. Trabajando, operando con una velocidad rotacional, pensemos un vector de velocidad rotacional de un sólido, de un centro de masas de un sólido, expresado en una base ortonormal cero, multiplicado ese vector por la matriz tensor de inercia, y de nuevo, vuelto a multiplicar por ese mismo vector de velocidad angular expresado en la base cero. En este caso, el primer vector es un vector fila, y en el segundo caso es un vector columna. En cualquier caso, la matriz es una matriz de 3 por 3. Esta matriz es la que define el tensor de inercia. Bien. Esa matriz, vamos a desarrollarla, la matriz I, es una matriz que tiene nueve componentes. Vamos a empezar por la primera fila, I su X, X, I su X, Y, I su X, Z. Segunda fila, I su Y, X, I su Y, I, I su Z. Y tercera fila, I su Z, X, Y su Z, Y su Z, Z. De las nueve componentes de la matriz, los elementos de la diagonal son los momentos de inercia principales. Es decir, lo que se entiende es un momento de inercia convencional expresado en un eje principal, en esta base ortonormal. Los ejes principales I, X, X es en el eje X, componente I su Y es en el eje Y, y componente I su Z, Z es en el eje Z. Mientras que seis componentes al resto de las seis componentes lo minan productos de inercia. Y una característica de esta matriz es que es simétrica. Y además, definida positiva. Desde el punto de vista algebraico-matemático. Bien, ¿cómo se calcula la componente I su X, X? Las componentes de los productos de inercia principales. Pues si su X, X se calcula como la integral a lo largo de toda la masa de la distancia radial al eje X principal elevado al cuadrado de cada elemento diferencial de masa y todo ello integrado. O expresado de otra forma es la integral volumétrica. En este caso, en lugar de poner el diferencial de masa, pondremos lo que es el diferencial de masa a densidad constante multiplicado por diferencial de volumen. Por lo tanto, nos quedará la densidad que multiplica la distancia radial al eje X principal al cuadrado diferencial de volumen. O dicho de otra forma, la integral volumétrica de la función densidad y la distancia al eje X radial se obtiene en el plano IZ sin más que la suma de los cuadrados de la componente I y la componente Z según Pitágoras por diferencial de volumen. Donde el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas va a ser diferencial de X por diferencial de I por diferencial de Z. Lo mismo para calcular I sub IY. El momento de inercia principal en el eje I es la integral de masa de toda la masa multiplicado tomando la distancia radial al eje I de cada diferencial de masa y todo integrado. Y ya sustituyendo nos quedaría en este caso sustituyendo como integral volumétrica y la diferencial de masa es igual a la densidad y por la distancia al cuadrado en este caso al eje I que va a ser en el plano XZ por lo tanto X cuadrado más Z cuadrado diferencial de volumen. Y lo mismo y lo mismo obtendríamos para el tercer momento principal integral a lo largo de todas las tegramos todos los diferenciales de masa para cubrir toda la masa del sólido multiplicando la distancia radial al eje Z al cuadrado por cada uno de los elementos diferenciales de masa tomados. Lo mismo la integral volumétrica de la densidad y la distancia radial al eje Z va a ser en el plano XY por lo tanto nos quedará X cuadrado más Y cuadrado diferencial de volumen. Estos son los momentos de inercia principales. En cualquier caso se observa que para su cálculo se necesitan realizar tres integrales volumétricas o bien en coordenadas cartesinas cilíndricas o polares o bien por otros métodos. Bien en cuanto vamos a calcular ahora vamos a calcular los productos de inercia como se obtienen los productos de inercia Y sub X perdón Y sub X Y que al ser la matriz simétrica coincide con Y sub Y X se calcula a través de la siguiente expresión integramos a lo largo de toda la masa la función menos X Y es decir el producto de las coordenadas afectadas X Y multiplicados por el elemento diferencial de masa y todo ello integrado para todo el sólido es decir en términos de integral volumétrica me quedará que el diferencial de masa es igual a la densidad con signo negativo del producto del producto de las dos variables X Y multiplicadas por el elemento diferencial de volumen tomado lo mismo para las componentes X Z que coincidirá con Z X será la integral a largo de todo el sólido de con signo negativo de las variables X Z multiplicadas por el elemento diferencial de masa y integradas todas ellas o bien integradas a lo largo de todo el volumen la función densidad por el producto de las dos variables X Z que multiplican el diferencial de volumen y ya por último nos quedaría en X Y la función el producto de inercia Y sub Y Z o Y sub Z Y que se calcularía integrado a lo largo de integrado todas las funciones en todo el sólido con signo negativo menos Y Z que multiplican el elemento diferencial de masa o integrando volumétricamente con signo negativo la densidad por el producto de función Y Z que multiplica el diferencial de volumen tomado esas son las expresiones que van a permitir el cálculo que van a permitir el cálculo del tensor de inercia bien la justificación no la vamos a ver en este momento remito a la referencia bibliográfica para ver la justificación y la obtención de estas expresiones que hemos visto aquí en el cálculo del tensor de inercia eso es todo en el cálculo y la obtención